Hola, ¿qué tal, Verito? Primero que nada, feliz cumpleaños, te mando un beso y un fuerte abrazo y que te la pases increíble. Y pues, ahí van las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Vero, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Que te la pases increíble, te quiero mucho, te mando besos.